El local de los grandes espectáculos, La Casita de Don Juan, presenta este domingo 17 de septiembre, desde las 4 de la tarde, a la agrupación que mantendrá viva la voz de oro. Kevin Pedraza y la auténtica pasión. El legado continúa. Kevin Pedraza y la auténtica pasión. Soy el amor de tu vida, el que siempre te espera. ¡Sí! La auténtica pasión, con sus mejores éxitos en vivo. Mi corazón está sufriendo. Kevin Pedraza y la auténtica pasión en FIURA. Y junto a ellos, deleites altinos. Chimbalito, chimbalito, siempre me acuerdo de ti. El más impresionante escenario, luces y pantallas LED. Te esperamos para vivir el mejor espectáculo. El legado continúa. Kevin Pedraza y la auténtica pasión. Y deleites altinos. Domingo 17 de septiembre, 4 de la tarde. Todos a La Casita de Don Juan. Detrás del colegio Pedro Ruiz Gallo. ¡No faltes!